Música Miércoles de la novena semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo 18 al 27 En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los seduceos los cuales afirman que los muertos no resucitan y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos que la tome por mujer al hermano del que murió para darle descendencia a su hermano Había una vez siete hermanos el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos lo mismo el tercero los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia por último después de todos murió también la mujer el día de la resurrección cuando resuciten de entre los muertos ¿de cuál de los siete será mujer? porque fue mujer de los siete Jesús les contestó están en un error porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios pues cuando resuciten de entre los muertos ni los hombres tendrán mujer ni los mujeres maridos sino que serán como los ángeles del cielo y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en el que Dios les dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos están pues muy equivocados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús el problema de fondo que plantea este relato se refiere a la resurrección a Jesús se le hace una pregunta hipócrita dictada no por el deseo de saber la respuesta sino para hacer caer y dejar mal a Jesús esta vez lo hacen los saduceos que no creían en la resurrección el caso que les presenta es absurdo la ley del liberato llevada hasta las consecuencias extremas la de los siete hermanos que se casan con la misma mujer porque van falleciendo sin dejar descendencia también aquí Jesús responde desenmascarando la ignorancia y la malicia de los saduceos a ellos les responde afirmando la resurrección Dios es Dios de vivos aunque matice esta convicción de manera que también los fariseos puedan sentirse aludidos ellos si creían en la resurrección pero la interpretaban demasiado materialmente la otra vida será una existencia distinta a la actual en la otra vida ya no se casarán las personas ni tendrán hijos porque ya estaremos en la vida que no acaba una de las cosas que siempre han cuestionado y preocupa al hombre en su destino final que pasa después de la muerte para el cristiano la respuesta de Jesús ilumina este misterio y lo hace vivir en paz pues ahora sabe que no existe la muerte sino simplemente una transformación el hombre creado por Dios vivirá para siempre la muerte dispone al hombre para disfrutar eternamente el cristianismo basado en la revelación de Dios afirma y esta es nuestra esperanza que al ocurrir la muerte física Dios no resucitará de manera semejante como lo hizo con Jesús nuestro cuerpo volverá a tomar su carne será nuestro mismo cuerpo pero ahora será un cuerpo glorificado un cuerpo que no sufre más un cuerpo que no puede ya experimentar la muerte pues Dios no es Dios de muertos sino de vivos Él nos tiene destinado a la vida es una convicción gozosa que haremos en recordar siempre no sólo cuando se nos muere una persona querida o pensamos en nuestra propia muerte la muerte es un misterio también para nosotros pero queda iluminado por la afirmación de Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí no morirá para siempre no sabemos cómo pero estamos destinados a vivir con Dios participando de la vida pascual de Cristo esa existencia definitiva hacia la que somos invitados a pesar en el momento de la muerte tiene unas leyes muy particulares distintas a las que viven en este modo de vivir que tenemos ahora estaremos en una vida que no tendrá ya miedo a la muerte y no necesitará de la dinámica de la procreación es ya la vida definitiva la vida de los que en ti creemos no terminará se transforma ciertamente no podemos entender perfectamente este misterio ni cómo será o qué significa tener un cuerpo glorificado sin embargo le creemos a Jesús creemos que su palabra se cumplirá y que nuestra existencia perdurará para siempre pues nuestro Dios no es un Dios de muertos sino de vivos optar por el Dios de la vida por la vida y por la vida del pueblo es un imperativo cristiano y lo que deben regir nuestras vidas es la esperanza de la promesa de Jesús no la seguridad que nos da el dinero las cuentas corrientes que podemos tener todo esto nos lleva a vivir en el engaño y a perder la verdadera esperanza la ecualistía es ya comunión con Cristo es la garantía y el anticipo de esa vida nueva a la que Él ya ha entrado al igual que su madre María y a los bienaventurados que gozan de Él la muerte no es nuestro destino estamos invitados a la plenitud de la vida que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones